Hola a todos y sean bienvenidos al siguiente capítulo de Dino Crisis. Vamos a continuar con nuestra querida amiga Regina. Y teníamos que ir con Ricardo, porque... Bueno, voy a guardar por si acaso. Porque habíamos decidido permanecer con él, en vez de con Kale, que me cae un poco mal, la verdad. Sí, quiero sobrescribir. Sobrescribir. Doriquísima, mía. Y aquí, por lo que tengo entendido... Hay algo bastante difícil para el cual voy a guardar delante del chismete, claro está. Porque si no me equivoco, es aquí. Así que vamos a guardar y vamos a darle caña. Vamos a utilizarlo, venga. Voy a sacar el boli. Tengo dos oportunidades. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. What? E... A ver... F... D... B... E... B... B... F... D... B... B... D... 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 E... D... Vamos a ver. E... 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 A A B D D E What? E E Toma, no habrá más, ¿no? Bueno, a ver, que no me queda hueco aquí para escribir What? A D D E C A C B Vale, vamos a ver A D D E C A C C B Ok Toma Como estoy de bares y todas estas mierdas porque Vale Sala de pruebas B1 Todo donde carajo me lleva Vale Dar un tiro Dar un tiro C ¿Qué? ¿Podemos conmigo? D D T D Se escucha como el culo Pero bueno Menos más que hay subtítulos I don't get spit about your results I'm taking you back under order So shut up and follow me Regina, locate the communications So that you've followed the extraction You can't do this I have rights According to Kumbedan Your government is talking to you I suggest you take it up with that No, they can't do this to me They deserted me three years ago And now they won't be back This is tremendous La música es cuanto menos Trambolica Trambolica Madre mía Tengo que transponer ¿Dónde estoy yo? Yo estoy En el carajo En el carajo Loco Vale No sé cuál es el cabello más corto Si os digo la verdad No sé si puedo salir por aquí Porque Recuerdo que esto estaba cortado Pero claro Ellos se han ido para allá O sea A dirección opuesta Y yo tengo que ir A la sala de comunicaciones Loco Que creo que por aquí lo es O sea que Estoy jodido O sí ¿Quién sabe? La animación de este juego Como siempre Muy lenta Espero que no venga Ningún porongosaurio O algo de eso Porque me cago en la puta Este ascensor No responde Por aquí No Por aquí No era por donde vine Aquí era donde estaban Los individuos Yo vine por aquí Pero esto estaba Tirado Así que bueno Vamos a ir ya por aquí Claro Es que aquí hay música O sea que He sido yo Subnormal De no saber Reconocer esto No No OLE Chiquita Chiquita Guardamos siempre Siempre guardamos Aunque no lo necesiten ¿Y esto por qué está...? Esto está desactivado Había aquí un pedazo La hace niño Vamos a ver Ah, vale Entonces si subo por aquí Es la clave, ¿no? Si Perfecto Me dice que he utilizado la tarjeta O sea que Esa es la que me supongo Si, porque ahí es donde tengo que ir Esa es la tarjeta del doctor Como hilo, ¿eh? Vestíbulo de ascensor ¿Esto es donde carajo me llevo? Vale Y de aquí tenemos que ir No sé Se llega por la rajilla de ventilación Pero no sé cuál de ellas O por las escaleras también Vamos a ir por aquí a ver No, era por esto ¿Dónde estaba la rajilla? Voy a guardar por si acaso Y así no tengo que volver Luego Si por aquí no es Un segundo Vale Claro, esto es un follón De cuidado, loco Si Quiero subir para arriba No sé si es esta La que me lleva hasta allí Ah Dios Espero que sí Loco Aseo Me da a mí que no Me da a mí que no Bueno, sí, 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 sí Puede valer Puede valer Puede valer Vamos a guardar Porque aquí seguro que hay Dirosaurios Chungo Ahora solo tenemos que hacer así Me vengo por aquí Le hago la 13 14 Espérate, espérate Esta no hay maldición En la anterior ¡Dios puta! Nada, nada En la anterior A ver si le hago otro ¿Ve? Esta, esta ¿Y ahora por aquí? ¡Ja! No quiero guardar ¡Coño! Espérate, espérate Vale ¿Dónde estoy? Debo entrar A la control room Eso que hay Dios, qué laberinto es esto, eh Y ahora tengo que usar Este ascenso de mierda ¿Ve? Hay un botón Hombre, si hay un botón No voy a quedar aquí Viendo la vida pasar, ¿no? ¿Qué cosa? Sala de comunicaciones A ver, ¿qué es esto? Balas escoria Vale, tenemos mierda de estas para abrir Sí A ver, ¿qué podemos dejar? Resurrección Tenemos Sedante fuerte 1 Vamos a dejarlo Esto no sé si se combinarán las cajas Supongo que no ¿Y qué tenemos por aquí para elegir? ¿What? Esa pistola me parece vigila No la tengo, eh Y estas más de escopeta Pueden venirme bien Así que ¿Esto qué es? Ah, ahí está la llave de la antena ¡Loco! ¿Qué sí, coño? Madre mía Me altera esto, eh A ver, esto que está aquí El micrófonillo Vamos, que tengo que transponer hasta la antena ¿Me está usted diciendo eso? A ver Se guardará la antena Cuidado, experimento Por aquí supongo que puedo salir, ¿no? Venga, vamos a guardar No nos vas a poner tonto ahora Por si acaso alguna vez me da fallo Esto del save state Me cago en días Esto me llevará directo a la antena, ¿no? Estaba clarísimo Estaba clarinete De hecho, la antena Y ahora podemos activarla ¿Qué pasará? Pues yo no lo sé Yo me temo que a tanto no llego Vamos a ver Objeto Aquí estamos Completadas preparaciones de activación de antena ¿Cómo sabe ella lo que tiene que tocar? No lo entiendo ¿Y ahora qué? Se ponen activar antes A mí me hay que dar cuenta Y ahora tengo que ir Al otro lado, ¿no? O yo qué sé Yo no sé nada Uh Muy tranquila Estaba la cosa ¿Qué? ¿Qué puedo hacer? Uh Levanta Vamos Me cago en la puta Vámonos No sé qué hay que hacer Venga, hombre Dios He tirado aquí cinco años, ¿eh? Aunque yo lo haya cortado Yo no sé ¡Vocera! Regina, ¿me compras? ¿Quién está pasando? Seguido Seguido ¡Sigue tu miedo ¡Gracias! ¡No es trabajo! Te daré el abridor ¡Incluso verdad! ¡Hasta la de inicia! ¡Y nos agrega a la heloca! ¡Hasta la primera en!! ¡La de la casta ¡Incluso de Hora! ¡Incluso! La única extensión ¡Nita no está en laaufen! ¡Nita! Te daré los detalles después, solo vuelve aquí y cogemos a la ASAP. ¡Roger, por favor! Regina, ¿cuál es la situación? El chopper está en su camino aquí. ¡Gracias! No esperes en el tiempo, y recuerda, usando los enemigos para llegar a la helicóptero. Estoy un poco nervioso, la verdad. Que si lo quiero pulsar, hombre. Tiene que haber aquí 10.000 millones de dinosaurios. Esto no va a salir bien, evidentemente. Todo el mundo lo sabe. Lo saben aquí. En Pekín. En Guatemala. Todos lados, todos lados. A ver. Vale. Camino corto es seguir puertas. O eso parece. Perfecto. Ahora era por aquí. Y ahora por aquí. Bueno. ¿Qué quiere? ¿Más de lo mismo? ¿Qué quiere? ¿Más de lo mismo? Dios, bicharraco, ¿no? Hay dos. Estoy guardando bastante a menudo porque... Ya tú sabes, ¿no? ¿Qué es eso? Aquí, la estrategia definitiva es sudar de todo. Hasta encontrar la puerta. No sé si ahí está. ¡Mierda! Uf. ¿Y ahora qué? Heliport. Dice por aquí. Por aquí. ¡Carajo! Uy, espérate. No sé si se puede empujar. Mmm. Esto tiene pinta de... Búscate la vida, María Isabel. Pero es esta. Es esta. Pero voy a subir por arriba a ver qué hay. En plan... Detective. ¿Qué ahora es seguir empujando, coño? ¿Por qué no puedes? Dime, ¿por qué? Pero, ¿por qué no puedes? Necesito saberlo. Bueno, voy a investigar para arriba. Joder. No me cuento tu vida. A ver... ¿Pero por qué no puedes seguir empujando? No tiene sentido. Esto qué mierda es. Wow. Granada, loco. La granada, loco. ¿Cómo cojones... Resuelvo yo esto? Ya que le he liado parda. Pues nada, chicos. Lo voy a dejar por aquí. Porque no tengo mucha idea... De por dónde seguir. Tampoco... Quiero mirarlo ahora. Porque ya llevamos bastante tiempo. Así que nada. Un saludo a todos. Y hasta la próxima. Adiós.